La mañana de este lunes se hizo oficial la entrega de obra del recapamiento del asfaltado del puente Luis Paz de Tomatitas. En el acto las autoridades aseguraron que mientras se garantice que el mismo sea únicamente para vehículos livianos, se puede hablar de que esta obra tenga una vida útil de otros 50 años. Uniando esfuerzos con el alcalde del cercado, con ABC, con la gobernación, ya lo hemos hecho, resuelto el problema del puente Tomatitas. Y ni siquiera deberíamos preguntar cuánto cuesta el trabajo, porque al final es resolver los problemas del puente y eso es lo que hemos hecho. Nosotros no tenemos por qué decir cuánto se ha gastado, qué no se ha gastado, porque eso se lo hace ya en un informe trimestral, semestral, como tiene establecido cada municipio que tiene. Tenemos por 50 años más de vida y van a ser testigos ustedes que ese puente va a durar esa cantidad más de años y probablemente muchos más, porque al final la estructura está en condiciones, sin embargo, solo para el transporte liviano. Por su parte, el alcalde del cercado, Johnny Torres, indicó que el colocado de los pórticos se consensuó incluso con los vendedores de la Parada al Norte. Pero lo que se pretende es garantizar que los vehículos de transporte pesado utilicen la ruta de la variante. El puente ha estado funcionando y con tráfico libre a partir del día viernes a primera hora. Lo hemos hecho funcionar porque necesitamos que haya tráfico. Por eso hemos puesto los pórticos, hay un pórtico aquí, un pórtico al otro lado del puerto, un pórtico en la rotonda. También hemos solucionado un problema con la gente que está de la Parada al Norte, un poquito más allá, porque ellos con razón decían que necesitaban que el pórtico se levante porque hay camiones de alto tonelaje que paran en la zona. Hemos vuelto a sacar todo el pórtico y lo hemos traído más cerca. Así que estamos, yo creo, en consenso con los barrios, con las instituciones, las organizaciones, la alcaldía de San Lorenzo y la ABC. Sí he estado el día sábado en la variante que está de la Colón a la circunvalación de San Lorenzo. Así que está yendo bien, está todo aperturado, o sea, todo el trabajo de tierra, hay que bajar una que otra pendiente. Desde el día de hoy se le comienza a echar ripio.